Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla tu servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde la gran Viña del Mar en Chile. Este video es para invitarte a ver nuestras nuevas actualizaciones en nuestros cursos. En este caso, primero en el de Laravel, te enseñamos cómo hacer la integración con una de las pasarelas de pago más demandadas en el mercado. Me refiero a PayPal. También hicimos lo mismo en el curso de Spring Boot. También te enseñamos a trabajar, ahí es un poco más complejo, instalar e implementar e integrar la pasarela de pago. Para eso utilizamos REST template y una que otra cosita por aquí y por allá para poder manejar toda la conectividad que tienes que hacer desde Spring Boot hacia la API de PayPal. También, adicional, todo esto lo hicimos en Spring Boot con la versión 3. Ya empezamos a trabajar con la versión 3 porque me lo han pedido bastante. De hecho, uno de los principales cambios es el Hackarta, que es la nueva dependencia que se usa para JPA. Y también realizamos un módulo completo en donde vas a aprender a trabajar con JUnit para realizar pruebas unitarias, para poder aprender cómo ejecutar tus pruebas unitarias, cómo probarlas, cómo utilizarlos a hacer, que son los que te permiten verificar el estado de esas pruebas y realizamos distintos ejemplos creando registros, editándolos, eliminándolos, listándolos y, por supuesto, aprendiendo a ejecutar nuestras pruebas unitarias desde distintos contextos. También, desde luego, eso con la versión 3 de Spring, que es la última, ¿cierto?, que está hoy día disponible. Así que acá, junto con Rey Skywalker, te invitamos a participar en las nuevas actualizaciones de nuestros cursos. Y recuerda, se vienen más en los próximos y también se vienen más cursos. Así que, nos vemos.